Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Dani Torres saludándolos, muy contento después de un día muy especial y este capítulo también es muy especial porque está, bueno, mi hermano como siempre, obvia evidentemente, este, pero hoy tenemos a una invitada muy especial con nosotros que completó el día de ayer el maratón de la Ciudad de México que es mi madre, ahorita la vamos a presentar un poquito más para los que no lo conozcan, pero bueno, hoy vamos a platicar de eso, ¿no? de el maratón de la Ciudad de México, ¿cómo les fue? Sobre todo a ustedes dos que estuvieron ahí compitiendo, pero bueno, ¿cómo estamos primero por allá? Estamos muy lejos. Muy bien, muy bien, muy bien, familia de fuerza, feliz de estar por acá en un lunes o martes más, no sé cuándo vaya a salir, si lunes o martes, pero en uno de esos días nos vamos a estar platicando y sí, aquí está mamá de fuerza, mundialmente conocida, aplaudida, reconocida, ¿no? Admirada, es más, es famosísima. Elogiada. Elogiada, sí, ¿qué más? Vanagloriada. Multinacional. Multinacionalmente vanagloriada. Vanagloriada, ¿cómo está la mamá de fuerza el día de hoy? No, muy bien, muy contenta de que me hayan invitado a participar con ustedes en este día, en este podcast, y contenta después del día de ayer. Eso. Este, pues bueno, creo que no sé si valdría la pena a lo mejor hacerle las preguntas de fuerza nomás, muy, muy ágiles, tienes que ser muy ágil, muy ágil, ¿ok? A ver si puedo. ¿Ok? A ver, a ver, a ver. A ver. Tienes que ser, pero tienes que contestar muy rápido para que entremos de lleno al, este, al tema. ¿Algo con lo que pocas personas coincidan contigo? Uy, pues a lo mejor con empezar a correr a los cincuenta y seis años. Ok, sí. Así que quiero decir que no somos tan divertidos. No, no, así aplaudidos como ustedes dijeron, y eso por lo menos entre las personas de mi edad no siempre lo soy. Si pudieras viajar al pasado, ¿a dónde irías? Mmm, yo iría a mi adolescencia. O sea, yo iría a unos quince años, dieciséis. Pero y si pudieras ir a cualquier, o sea, no tiene que ser un lugar del pasado de tu vida. De mi vida, no. De la historia de la humanidad o de antes de la humanidad, donde tú quieras. Mmm, bueno. Iría a mi adolescencia en México. Iría a mi adolescencia en México, en Ciudad de México, sí. Ok. Si pudieras ser la mejor en algo, ¿qué sería? Ah, pues en correr. ¿Sí? Sí, claro. ¿Quieres ser el leo? ¿Cómo se llama la fecha? No, no, no. Sifan Hassan. Hassan. Como ella quiero ser, como Sifan. Sí, me gusta. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál vamos a escoger? También correr sin cansarse. ¿Como Flash? Correr sin cansarse. Ok. ¿Qué fondo de pantalla tienes? Tengo a Wint, que es mi perra. Eso. ¿Una predicción del futuro? ¿Una predicción del futuro? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, el avance de la inteligencia artificial dará como resultado mucha evolución en la humanidad. Ok. Sí. Ok. ¿La mejor compra que has hecho en tu vida? Yo creo que pagarlo a alguien que me entrene es lo mejor que puedo hacer en mi vida. Eso, eso. ¿Tienes mascotas? Sí, tengo tres. ¿Qué es? Se llaman Wint, que es una Ozzy. Logan, que es un Golden con cierta deficiencia genética. Y Jean Paul, mi gatito blanco, mi gatito blanco, mi gatito blanco. Eso, eso. Muy, 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 muy bonitos todos. Y, recomiéndanos una película. Ay, ¿qué película les recomendaré? Pues, últimamente casi no voy al cine y las veo en Netflix y se me súper olvidan los nombres. Pero, bueno, hablando deportivamente, la de 100 metros es muy bonita. Muy bonita. Muy bien, muy bien. ¿Una serie? Pues, la de sprint también me gustó mucho. ¿Un libro? No, un libro, si no, no, no he leído deportivos. Este, hay uno que me gusta mucho que es, se me olvidó ahora, el alma, el trabajo del alma, el trabajo del alma. ¿Una canción? Una canción. La de ayer, por favor. Es buena para, para el maratón, una que dice, lo nuestro es agua del río mezclada con mar. Se llama Vasos Vacíos y es de, ayer vimos de los Cadillac. No, los fabulosos Cadillac. Los fabulosos Cadillac. Para sus entrenamientos se las recomiendo. Ya llegaremos a esa negra. Es bueno el mensaje. Y, última, si pudieras invitar a tomar un café a cualquier persona en la historia de la humanidad, ¿quién sería? Pues, a lo mejor es trillado, pero Einstein. Einstein. Albert. 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 Sí, 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 como quiera me daría claridad. Muy bien, pues, fueron muy claras las respuestas, ¿no? Bien, bien, muy bien. Este, pues, a ver, ahora sí creo que sería muy interesante iniciar un poco, pues, ahora sí que por el principio, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual ustedes, a ver, para poner en contexto a la gente, yo no corrí el maratón el día de ayer, yo estaba nada más en la porra y apoyando a, no solo ustedes dos, sino a todos los atletas de manos de fuerza. Y ustedes dos corrieron, pero lo corrieron de inicio a fin juntos, ¿no? O sea, no fue que cada quien lo hiciera de manera independiente. ¿Cuál fue la razón de hacer esto? Sé que hay algunos motivos en particular que son importantes. ¿Qué le pueden compartir a la gente con respecto a eso? ¿Por qué se dio esta idea? O sea, pues, mi motivo es porque tú quisiste, ¿no? O sea, tú querías correr, yo quería correr un maratón contigo. ¿Por qué? Pues, yo he corrido un maratón con mi hermano, que fue el primero, luego con mi esposa, corrí el quinto, y faltabas tú. Y con mi papá he compartido los triatlones. Entonces, yo ya te había dicho en algún momento, ¿no? Como que algún día deberíamos de hacer un maratón juntos. Y, este, pues, yo quería que fuera otro. Porque yo, como mucha gente sabe aquí en el podcast, porque lo dije muy abiertamente, no tenía absolutamente nada de ganas. Ninguna sola intención de correr este maratón nunca jamás en mi vida. Nunca se me había antojado. Y ayer confirmé por qué. Pero, este, pero pues tú quisiste. Y yo, mi razón es porque yo quería vivir esa experiencia de hacer contigo un maratón. Porque creo que es algo sumamente privilegiado. Y que prácticamente nadie en este mundo va a poder hacer. Correr un maratón mamá e hijo creo que es algo que, o sea, si por sí correr un maratón es un porcentaje de la población muy pequeña. Creo que es uno de mamá e hijo. O papá e hijo, o sea, creo que es algo prácticamente imposible que suceda, ¿no? Entonces, yo no, o sea, yo a fuerza tengo que vivir esa experiencia, sí o sí. Y, pues, por más que te dije que tal vez escogiéramos otro, pues, dijiste que no. Que era Ciudad de México, ¿no? Entonces, esa es mi razón. ¿Tú por qué querías correr el de la Ciudad de México? Bueno, yo. Y no irte a otra parte, un viajecito o algo así, pasearte. No, no, no es que no me hubiera gustado los viajes, sino que lo vi muy a la mano ahorita. Ahorita que estaba bien de la rodilla, que estaba funcionando bien, dije, bueno, tal vez ahora es lo más económico y lo más rápido a entrenarme para hacer el maratón de la Ciudad de México. Y cuando fuimos al medio de San Diego, lo vi más posible en cuanto a mi condición, ya seguirme de allí para el entrenamiento. ¿Y por qué amas la Ciudad de México? Es mi ciudad, el primer maratón que hice, lo hice ahí, y el segundo también. El primero y el segundo. Entonces, yo siento una alegría, así, el corazón se me hincha de orgullo cuando veo en frente de la Catedral la bandera mexicana ondeando. No, en la Ciudad de México y salir de CEU. CEU, que es tu alma mater. Es mi alma mater. Licenciada en pedagogía. De la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, si me dicen, ¿volverías a hacer el maratón de la Ciudad de México? Contestaría. Volvería. Yo también, ¿eh? La respuesta es volveré. A mí sí me gusta mucho ese evento. La respuesta es, lo volvería a hacer, pese al dolor que traigo ahorita. Sí. Ahora, creo que también me ha dado la pena poner un poco en contexto a las personas de tu trayectoria deportiva, llamémoslo de esta manera, ¿no? Porque creo que a lo mejor hay gente que hoy... Estamos en Martí apenas, que fuimos a comprar las playeras, y la señorita me pregunta, ¿cuántos años tiene su mamá? Y yo equivocadamente dije, sesenta y dos, ¿verdad? Sí, porque siempre me está aumentando, ¿no? Sesenta y uno. Y me dijo, no, se ve muy bien. Y yo sí. Y me dice, la señora, deportista toda su vida, ¿verdad? Yo no, sí. Exacto. Sí, no, deportista. Mi mamá toda la vida hizo muchísimo deporte. Y la señora, sí, bien, señora, ¿verdad? Que usted, más de consigo, que deportista de toda la vida. Y yo no, sí, mi mamá, toda la vida. Mira, chiquitita empezó. Que es lo mismo en la clínica, Gala, que yo fui a recuperarme de la clavícula de fisioterapia. Ahí yo me recuperé de la fractura de clavícula y tú acababas de ir por algo. Me habilita, es decir, constantemente tengo. De algo que te habías lastimado, ¿no? Y entonces ya yo llego a mis sesiones de fisioterapia y así. Y a ver, o sea, yo pues creo que me mantengo bien físicamente y así. Les conté un poco como de mi historial deportivo y demás. Y ven que empiezo a evolucionar rápido, de que me estoy recuperando bien y todo esto. Y que rápido recupero masa muscular y demás. Y me dicen, no, pues con razón, pues vienes de la mamá. Si tu mamá es una super deportista, esta señora de toda su vida, esa señora. Esa señora toda su vida ha hecho muchísimo. Tienes de dónde salir. Tienes de dónde, pues con razón, pues así como. Yo creo que la mayoría que pues medio te ubica por nosotros, por el equipo, pues eso de pensar. ¿No? O sea, que tú se la vivías en el deporte. Y ella les enseñó. Ajá. Que casi, casi fuiste olímpica. Ajá, que gracias a ti nosotros fuimos así. Gracias a ti Dani fue al fútbol. Ajá. Sí, ¿no? Entonces me gustaría un poco. Desmentir. Ya la verdad. No desmentir, pero creo que a la gente le va a servir a aterrizar un poco que lo que tú has hecho, pues ha sido un esfuerzo de los últimos años que hoy ha rendido como sus frutos, ¿no? Entonces cuéntanos un poco cómo fue para ti, cómo ha sido el deporte a lo largo de tu vida. Desde chiquita hacías algo, no hacías nada y cuándo encontraste ya ahora esta pasión por el running. No, bueno, desde chiquita no hacía nada. En el mediano tampoco. O sea, iba a clase de deportes en la escuela, la que es una vez por semana o dos, y no me iba bien, no me escogían en los equipos. Así cuando era escoger a alguien me quedaba última y a la maestra decía, ustedes llévensela. Y así se decidía. O sea, cuando fui adolescente lo intenté, lo intenté con una idea que se le ocurrió a mi papá, de llevarme al básquetbol. ¿Cuál es tu altura? Entonces. Pequeña. 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 Pequeñita. O sea, porque ahí eras más pequeñita. Bueno, ya iba en la secundaria, yo creo que ya había, ya era de este tamaño. Ajá, o sea, pero sí siento que tu papá pudo haber dicho el básquet puede. No, mi papá tenía esperanzas de a ver si, no, más bien creyó que me iba a estirar. Ah, ok, la idea del básquet era ya. Era a ver si sí. Ok. ¿No era balistrón? Sí, no, bueno, y también llevarme el alasturiano, que nunca me había llevado, siempre había llevado a mis hermanos al fútbol y pues se le ocurrió que podía yo ir al básquet. Y yo invité a. ¿Y jugabas con, o sea, en la cancha normal, o sea, con la canasta, la altota? Altísima. No, pues sí. Lejísimos. Lejísimos. Bueno, iba con una amiga que es de mi estatura, actualmente también, sigue siendo mi amiga, teníamos las dos, catorce, quince años y ahí nos gustaba el entrenador, entonces íbamos muy contentas a ver si nos metía, nos llegó a meter una o dos ocasiones, no hicimos mayor cosa en él. Pero luego íbamos a entrenar o a veces íbamos a nadar ahí al club, ya totalmente recreativo. Eso fue. Eso ahí termina. No, 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 tuve otra, tuve otra y fue muy buena. La del esgrima. La del esgrima. En quinto de prepa, o sea, que es segundo año de preparatoria de la UNAM, estuve en el equipo de la preparatoria de esgrima, con otra amiga, mi amiga Cecilia, y quedamos primero y segundo en el interprepas. O sea, la prepa cinco era buena para el combate, me acuerdo que fui una vez a revisión con mi mamá, no sé con qué tipo de doctor, pero me auscultó y dijo, no, qué bárbara, qué piernas tan fuerte tiene esa muchacha, pues, ¿qué hace? Ya, orgullosamente respondí, soy esgrimista, sí, de la UNAM. ¿Y ese sueño cuándo murió? No, pues, ha de haber durado unos diez meses. Ah, fue breve. Bueno, fue breve, fue breve y luego, no, porque estoy aquí. Ya de la juventud y todo eso, me olvidé. Bueno, hay algo que sí quiero decir y es que siempre fui muy resistente para caminar. Eso. Y que sí, también desde muy joven busqué siempre espacios verdes para ir a caminar. Sí. Porque, no sé, siempre tuve esa inquietud de caminar, 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 y, por ejemplo, en viajes largos y eso, de verdad, este, no puedo decir, sí, sí, el papá de mis hijos no aguantaba. Muchas amigas con las que voy no aguantan. Si voy de viaje, caminar lo que yo aguanto, caminar. Entonces, siempre he sido muy resistente en esa parte. Ok. Y luego, sí, ya, me olvidé por completo. O sea, caminatas siempre. Hubo múltiples intentos del Curves, del Sports City, del gimnasio. Una caída que era como condenatoria, ¿no? De que ya nunca tu rodilla no iba a servir. ¿Eso qué es? Eso, eso fue una caída cuando Dani era chiquito, pero que me dejé de atender siete años y después apareció la lesión con otra caída y era que tenía roto el ligamento externo de acá de la rodilla. Se había reabsorbido y entonces la rodilla estaba como tambaleante. De ahí me hicieron un tratamiento que me hizo que con adherencia se formara una especie de callo cartílago que detuvo el hueso y ya. Pero no me recomendaban para nada hacer ejercicio de impacto. Tenía que hacer solo ejercicio de llevar las piernas así rectas. Esa era la recomendación. Y ya. Y que como que nunca se va a arreglar eso, ¿no? No. Pues yo creo que no está arreglado del todo. Debe de... O sea, si está bien la rodilla. No. O sea, como que era sabido que tú no podías correr. No, no podía correr. La recomendación médica era no correr. Ok. Y luego... Y luego... ¿Cuándo llega el primer intento del running? Pues ni siquiera era intento del running, sino que participé en una carrera a la que nos invitó mi hermana Malen, que en paz descanse, porque ella fue diagnosticada con cáncer de mama y nos hizo una invitación a la familia en general a participar en la carrera de Abón de 2016. Entonces era participar por la causa. Obviamente, pues la mayoría de la familia compró el boleto por apoyar a la causa. Y empecé a hacer esa carrera caminando con una sobrina que entonces tenía cinco años, Jimena. O sea, ahí tú solo caminaste, obviamente. Yo solo caminé y hice yo creo que una hora o más en esa carrera caminando y con una niña. Que llevaba una niña. O sea, iba a la par de una niña de cinco años. Después nos siguió invitando mi hermana a varias carreras y todas esas las caminé y solo las escogí de cinco kilómetros. ¿El proyecto te gustó muchísimo? No. No, no, no. Yo lo decía por la causa. O sea, no, no, no. Digo, caminar no me molestaba, pero era algo medio recreativo y medio de apoyo a la causa. No, 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 no más. Creo que ese es un tema, nosotros lo hemos tocado ya varias veces, pero que todo es, todo lo que hoy es hermanos de fuerza, todo lo que hoy se ve empezó ese día. O sea, empezó en una carrera de mi tía que para la gente que, pues no lo sé, o sea, mi tía Male era para mi mamá como lo que somos mi hermano y yo. Entonces, todo esto que hacemos hoy, pues yo siempre he pensado que tiene un componente emocional, pues mucho más grande de lo que a lo mejor la gente podría llegar a dimensionar, porque todo eso empezó en ese día. O sea, esa primera carrera. La primera carrera para los tres. Ese primer evento, eso como que destapó, pues todo lo que viene ahorita a continuación, ¿no? Así es. Sí, sí, fue mucho la inspiración de Male, primero por la causa y después ya empezó el gusto. A partir de esa carrera yo empecé a participar en diferentes carreras con causa siempre y nada, no entrenaba nada, solo iba y las caminaba. Y caminabas en el parque, ¿no? Siempre, caminaba en el parque siempre. Y antes era en el parque que me quedaba cerca de la otra casa, el Providencia de Metepec y desde que me cambié a esta casa aquí en el Ambiental Bicentenario. Bueno, después de eso, desafortunadamente perdimos a mi hermana en diciembre del 2018, como dice Dani, pues ella era para mí mi compañera, mi amiga fiel, mi consejera, mi confidente y al revés también. Entonces yo me quedé muy sola cuando ella se fue, me sentía muy triste y pasé como casi sin levantarme de la cama más que a trabajar, porque eso sí siempre he trabajado, a trabajar y a comer y a estar en mi cama, a trabajar, a comer y a estar en mi cama. Estaba muy triste hasta que en el mes de febrero, o sea, ella murió en diciembre, en enero estuve así, en febrero, mitad de febrero, llegó May y me propuso acompañarlo a Vancouver a correr el maratón. Después hizo extensiva la invitación, él lo había decidido, hacer su maratón en Vancouver. Después hizo extensiva la invitación a Dani, con trabajos entre los dos, convencimos a Dani de que sí hiciera ese maratón. Así como lo ve Noel. Es que yo solo jugaba, solo jugaba fútbol, iba al gimnasio. A ver, se le robó, se le robó, se le robó, sí, 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 se le robó. Y pasan, ya dije que sí iba a acompañarlos al viaje, y pasando los días, Mike empezó a investigar cómo era el medio maratón, y se dio cuenta de que era walking friendly, y quedaban cuatro horas para acabarlo, o cinco. O todas las del maratón, todas las del maratón. Sí, tenía, o sea, como que era imposible, casi no. Ajá. Sí, entonces me propuso inscribirme en ese medio maratón, lo cual era para mí una locura, locura, locura. Y lo hice. ¿Se le convenció? Bueno, me inscribí a ese maratón, ese mismo día salimos un poco antes yo. Sí, ¿qué fue cuando te fuimos a dejar ahí? Sí, me ponía muy nerviosa, me pongo muy nerviosa al inicio de las carreras. Empecé ese medio maratón, lo acabé caminando, hice más de tres horas. Tres horas treinta y dos creo que fue. Por ahí está la foto con mi tiempo, pero ahí realmente me llegó una inspiración al corazón muy, muy fuerte. Claro, todo ese tiempo yo meditaba, reflexionaba, estaba todavía muy relacionada con mi hermana, la extrañaba mucho, pensaba mucho en ella. Y me ocurrió que en la meta, yo llegué a la misma meta en donde empezaron a llegar los maratonistas. O sea, empezaron a llegar los que iban acabando el maratón pronto, cuando yo iba llegando del medio tarde. Empezaron a entrar y yo vi muchas personas grandes. En Vancouver lo corren muchas personas muy grandes. Y entonces, no sé, dije, me cayó el veinte, esto se puede hacer, esto es realizable. Una posibilidad. Sí, o sea, esto sí existe para mí, algo que jamás hubiera yo pensado, ¿no? Y estuve viendo un buen rato las llegadas. Vi personas llegando fantásticamente, así grandes y fuertes. Y vi personas que eran de mucha edad llegando lentamente. Y vi personas que, o sea, que porque se habían metido o porque no les había gustado su resultado, rechazaban la medalla. Tuve una clase muy grande allí como de ética deportiva, inspiración, posibilidades. Y luego, bueno, ya llegaron ustedes, fue padrísimo, ¿no? Esa fue, después de eso decidí que quería tener un entrenador. Le pregunté a una amiga que corría. No había hermanos de fuerza. Por eso, no, 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 si hubiera habido, no hubiera necesitado preguntar. Exacto. Me recomendaron un buen entrenador aquí en Toluca que me ayudó a pasar de caminar a correr muy lentamente, ¿no? Sí, la verdad lo hizo muy bien, ¿eh? O sea, yo creo que ese entrenador hizo bien, una buena labor. Aunque perdimos el paso de los dioses. Sí, él que era caminar total. Tenía yo un pasito que me agarré con él, que era caminar volando. Bueno, caminar muy bien, ¿no? Y es que, o sea, después de ese medio maratón de Vancouver, vinieron algunos otros medios, en donde ya se empezaba a ver como que de esas tres horas y media, eran 2.50, eran 2.40. O sea, empezaba a bajar así trozos grandes de tiempo con el pasito de los dioses y medio trotando. O sea, como que había una gran diferencia entre el primero y los consiguientes, ¿no? O sea, como que ya no era como un, ya nomás pues estás ahí. Sobreviviendo. Sobre, ajá, sobre la hora. ¿Paseando? No, 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 sino cada vez te empezabas a acercar más. Me acuerdo que hicimos uno del rock and roll, que fue el primer medio que yo hice con TESA. Y pues, yo creo que llevábamos tres, cuatro kilómetros, tres kilómetros a lo mejor. O sea, no mucho más, o sea, ya no venías tan atrás. Sí, o sea, ya traías tu ropita, el calzado, o sea, ya te empezabas, ya más fresona. Me fui a las tiendas. Empezó con sketches como todo, como todos debemos iniciar. Sí, ahí ya traías tu hoca, creo. Ahí todavía está el sketch. Aquí tenemos el sketch que me llevó al primer maratón de la ciudad. Ese es el legendario. Ese es el legendario. Ese es la leyenda. Y sí, empecé a entrenar con este entrenador y empecé a avanzar. Ese que dices, el de Vancouver fue en mayo y en noviembre fue el de rock and roll de la Ciudad de México. Bajé a 2.50, pero porque empecé a entrenar. Antes de este entrenador, yo tuve otra entrenadora que era nutrióloga a la vez y me hizo engordar 5 kilos primero y luego ya me fui con mi entrenador que me ayudó. Y después de ese maratón, pues ya yo seguía entrenando, en vez de medio maratón yo seguía entrenando. Vino la pandemia, sí, en 2020 vino la pandemia y entonces me, con tanta ansiedad que nos generó. Pero descubriste la calle, donde había entrado todo el equipo de hermanos de fuerza. Descubrí una calle. También compraste una caminadora que te hizo muy infeliz. Bueno, es que me cerraron el parque. O sea, cerraron los parques, increíble. Tres meses dejaron de abrir los parques. Eso sí era muy deprimente para mí, que siempre iba a caminar al parque. Entonces descubrí una calle que era súper, súper abandonada y peligrosa, pero ahí me fui. Ya no es peligrosa, eh. Todos los que corren ahí. No, ahora está llenísima. O sea, ahí me fui a entrenar, a seguir entrenando, me compré una caminadora que no me hizo feliz, pero me ayudó muchísimo. A mantenerte. Muchísimo. Ahí seguí haciendo y llegué a hacer otros dos medios maratones ahí. Hoy arreglé mis medallas y vi esas dos medallas que me mandaron, o sea, una aplicación. Sí, que esos eran los medios maratones que había virtuales, ¿no? Sí, en ese tiempo. Y bueno, pues gracias a esos uno podía continuar. Sí, ya tratando de mantenerse activos. Ajá, y después de eso, pues ya siguieron algunas carreras. Vino el primer maratón de la Ciudad de México en el 2021, con cero preparación, o sea, de manera muy inconsciente. No, no. Una hazaña deportiva. Con puro corazón. Sí, puro corazón. Tenía un poquito de preparación. No, nada. Bueno, porque ahí sí era. O sea, sí poquito. No, pero ahí sí me acuerdo que tu entrenador, o sea, de ese momento no hacía nada. O sea, como que te decía, no, tú nomás corres una hora y ya. Y yo te decía, no, ¿cómo crees? A fuerza le tienes que subir. Y te decía, no, es que él dice que nomás haga una hora. Yo, no, o sea, no va a dar. No va a dar. Y ahí fue como que cuando ya hubo una separación también con él, pero, o sea, yo creo que él te estaba entrenando bien para caminar, correr, pero no, yo creo que ni te creía que ibas a ir a hacer el maratón. Él no me creía porque cuando le dije que lo había terminado, me dijo, ¿a poco? Ajá. Le escribí ese domingo en la noche, oye, ¿qué crees que terminé? Y así como tú. Sí, a ver, o sea, el resumen de esa hazaña fue que el acuerdo que teníamos era que ibas a ir, o sea, ya te habías inscrito. A ver. Y algo, algo había sucedido que al final algo te pasó, te lastimaste. Ahí me hicieron un cateterismo. El problema fue. Ah, lo de que te enfermas. Que tuve, que tuve un problema de salud. Que al final fue una tontería. Que al final fue una tontería, pero que realmente me hicieron un cateterismo, pues hago un procedimiento pues sí, más o menos delicado. Y, y entonces se suspendió también la idea, porque el maratón, como, como se habían suspendido los maratones por la pandemia, el maratón era el último de noviembre. Sí, porque yo hice el 73, regresamos a ver eso, ese era el 3 de septiembre, luego tú, tú hiciste el año más de noviembre, y a la siguiente semana fue el maratón. Y la idea de ese maratón era que, me acuerdo, que era hacer medio maratón, porque tú querías a fuerza ir como a vivir algo de la experiencia del maratón de la Ciudad de México, y que ahí te ibas a salir. Y bajó que yo te dije, no te vas a salir. O sea, te dije, obviamente, estando ahí, pues va a ser muy difícil que quieras renunciar, o sea, porque, pues está muy padre todo, vas a estar muy entusiasmada y vas a querer continuar. Sí, porque desde que empecé a hacer las carreras, que muy rápido empecé, o sea, prácticamente mi experiencia inició con medios maratones, ¿no? Más allá de, de, de las carreras menores. Y, entonces, ahí, yo tenía la convicción de que hay que seguirle hasta, hasta el final, o sea, que. ¿Cuál es la frase? ¿La frase que tú tienes que te gusta? Pues, como, ya se me olvidó. Pero esa. Pero esa, es así como de que, pues, hay que continuar, 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 o sea, no, hasta la, hasta la meta, sí, no sé para antes. Y tenía que salir muy arraigado todo lo que tenía que ver con mi tía, cuando fuimos por el paquete que pusiste en la hoja, en la, bueno, en la, esa como lona que ponen. En la dedicatoria. En la dedicatoria que la pusiste, vamos a ir hasta donde. A ver hasta donde llegamos, y yo me sentí de la mano de ella. Ya, cuando tú pusiste eso ese día, yo le decía a Dani, no, o sea, va, 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 va al Zócalo. O sea, no, no. Quién sabe cuánto tiempo, pero. Pero vaya Zócalo, o sea, cuando pusiste eso y regresamos, yo me acuerdo que le mandé un audio a Dani, le dije, esto va, va a terminar, o sea, o sea, ya, o sea, hay que hacernos a la idea de que nos vamos a quedar ahí. A vivir. Todo el día. Y se quedaron ahí a vivir. Y nos quedamos ahí a vivir. Con almohadas y todo. Todo el día. Sí, pues sí, así fue realmente de septiembre a noviembre, entrené, pero siempre con la duda entre sí hacerlo o no hacerlo, y pues sí, no lo suficiente. Y bueno, llegué, llegué al, al, al primer maratón de la Ciudad de México. ¿Y qué hiciste? Primero llegué tarde, porque ustedes me llevaron, pero antes de irnos se me olvidó el teléfono en mi casa y nos tuvimos que regresar por mi teléfono. Llegamos a CEU, o sea, llegamos y me. Mira, te fuiste. Me aventaron y ya estaba saliendo. Y fue una, fue una odisea de todo el día. Fue una odisea de todo. Fue una odisea de todo el día. Por supuesto, y ustedes no tenían el equipo todavía. No. Empecé a correr y Insurgentes era facilísimo, ¿no? Lo de siempre. Yo creo que ni estudiamos mucho la ruta ni nada. No, nada, no sabemos nada, nada, nada. O sea, ahí no veía y no sabía qué pasa. Ajá. Sí, entonces me eché a correr, corrí hasta, hasta la Condesa, pero aparte ahí, sí, sí, todavía estaba con mucho dolor en la rodilla. Lo que pasa es que lo de la rodilla siempre ha sido una debilidad, pero ahora ya me lo atiendo. Dice, en ese tiempo no me lo atendía. No, ese fue un día larguísimo. Ese fue un día larguísimo. Porque nos hablabas, estás bien, estoy mal, ya me tomé algo, le sigo, no le sigo, ahí voy. Así era, ¿no? Así fue en todo el día. Fuimos contigo, o sea, el kilómetro cuarenta y uno. Primero aparecieron en el diez. Sí, yo corrí conmigo. Ahí estabas bien. Ajá. Todavía, ahí era la Condesa, todavía sobrevivía. Pues sí, porque estabas a todo dar, pues llevabas diez. Pero luego ya al final me acuerdo que entramos contigo, así como desde el kilómetro cuarenta y uno, ¿no? Ah, sí. No, no, yo creo que más. Yo creo que han de haber sido como dos. Cuarenta y uno. No, como el cuarenta y uno y medio, o sea, de haber sido ya el purito final, porque ya podíamos entrar, ya podíamos entrar a donde quisiéramos, o sea, ya no había casi nadie, o sea, ya estaba todo abierto, ¿no? O sea, ya era muy fácil entrar. Pero estuvo muy épico. Lo más épico fue que cruzaste la meta y ¿qué hiciste? Me vomité en el zapato de Dani. Yo no sabía nada de. Pero solamente vomitó y me salpicó todo mi tenis. Todo el tenis. No sabíamos nada de geles ni de mucho. Ah, sí, ahí sí. De nutrición. Pero a mí me caían muy mal los geles. Sí, pero a mí me caían muy mal los geles. Todavía estábamos en las marcas más. O sea, además, yo creo que yo sabía lo que me hacía bien a mí, pero no sabía. ¿Qué recomendación? Sí, no, yo me acuerdo que me tomé. Dátiles. Dátiles a montones. Gomas. No, llevaba unas perlitas de miel que venden ahí en Genese. Y no, bueno, es que de verdad tenía unas agruras espantosas. Como miraste negro, como me coño. Me aprendí la, me aprendí la, sí, como me coño. Me aprendí la ruta igualita que la de ayer fue. O sea, esa ruta me la aprendí paso a paso cómo era todo. Porque desde el kilómetro 21, el kilómetro 21 fui a la ambulancia esa vez. Y ya tenía la presión baja. Me detuvieron ahí. Tenía calambres en los dedos. Me los sobaron. Y ahí avancé. A Polanco ya entré con atención médica. Salí de Polanco a Reforma y ahí había otra atención médica. También pasé a que me revisaran. Era puro caminar, ¿no? Mucho tiempo. Era puro caminar mucho tiempo. Y ahí en Reforma, o sea, me paraba y me echaban los líquidos en la rodilla. Me sobaban. Pero nadie te da medicina. Y digo, yo creo que está bien. No te dan medicina ni en las ambulancias ni en la gente que está ayudando ahí. Que a ver, esto fue una hazaña sumamente épica. Que nosotros tenemos, o sea, pues hay como grandes recuerdos de eso. Pero no es una recomendación. No, no. Es completamente imprudente. Un maratón. Y ahorita vamos ya a pasar al tema de este maratón. Menos salada. Que se encarga de una manera distinta. Ahora, un maratón se tiene que tomar con mucha seriedad. Y no irte a presentar sin ningún entrenamiento. O sea, esto para nosotros fue como muy significativo por todo esto que ya les platicamos. Pero la realidad es que no es lo que tuvo que haber sido. Estuvo mal. Fue por fuerza. Fue por voluntad. Por fuerza de voluntad. Por fuerza de voluntad. De mentalidad. No estaba preparada para eso y no fue correcto. O sea, pues sí. No, o sea, fue riesgoso. Sí, al otro día me sentía morir, morir. No, no, pues llegando a la meta tuvimos que ir al doctor. Ah, fuimos al doctor. Es que ya casi no había. Sí. Porque ya estabas bajareadísima. Sí, o sea, fue épico, pero no consideramos nosotros que eso es lo que tú debes hacer. No, nadie. No. Es bastante imprudente y necesario. Entonces, luego, bueno, pasas el maratón y ya pasamos. No se hace, no se hace, no se hace. Ya las glorias. Medios maratones y mucha mejora, la verdad. Podios. Pero nació Hermanos de Fuerza. Nació Hermanos de Fuerza. Y eso fue un cambio. Cambió la vida por entrenar con nosotros. La verdad, sí. Empezaste a mejorar muchísimo. Llegó la fama. Muy exitosos. Algunos podios en algunas competencias. O sea, muy bien, ¿no? O sea, la verdad es que después del 21, o sea, dos años y medio, pues creo yo como de un, de empezaste a usar el tratamiento este de la rodilla. O sea, como que hubo dos años. Dejaste sketches. Cambiaste de marco. O sea, como que fueron dos años de, creo sí, como un crecimiento lineal ascendente hasta que, bueno, te fracturaste. Te fracturaste. Ahí viene una parte importante. Te lastimas y demás. Luego te recuperas. Y llegamos ahora sí. A lo que, a lo que vamos a llamar este episodio. Al maratón de la ciudad de México, ¿no? Después de que sufriste mucho en el 30K por un tema ahí en la nutrición que ahorita ya habías, ya tenías resuelto. Cuéntenme qué pedo con el maratón de la ciudad de México. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Cómo lo vivieron? ¿La ruta está difícil? ¿No está difícil? ¿Pros? ¿Contras? Ok, ahí viene la opinión, la opinión impopular, la opinión impopular. Yo sabía, pero esto es por mí. O sea, el evento me parece que está increíble. El kit, la playera, la porra, la hidratación, la ciudad, todo bien. Ok, o sea, todo bien, todo, todo bien. Con la organización, con los ánimos, con la vibra, con CEU, con Zócalo, todo bien. Yo sabía que a mí no me iba a gustar el correr maratón de la ciudad de México. Por la forma en la que yo disfrutó esto. Número uno, a mí no me gusta correr maratones. Yo no soy una persona que se identifique con que ser maratonista es lo que a mí me gusta. No me gusta. O sea, yo me la paso muy bien en los triatones, yo en los medios maratones me la paso bien. Pero a mí creo que los maratones son sumamente dolorosos y sumamente demandantes para lo que a mí me hacen sentir. A mí no me mueven los majors, a mí no me mueve eso. O sea, como que no es algo a lo que yo me siento llamado. No, ni calificar a Boston, ni eso. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí no me siento atraído mucho al mundo del maratón. Entonces, si de por sí no me siento yo muy atraído al mundo del maratón, correrlo en una ciudad que particularmente a mí tampoco me encanta, ¿no? O sea, nos dicen muchas veces, y tú nos dices, ¿no? Que somos pueblerinos. Y yo sí soy 100% pueblerinos. O sea, a mí estar en la Ciudad de México, en el tráfico, y así me ha parecido horrible toda mi existencia, ¿no? Entonces, yo no soy particularmente fan de la Ciudad de México. O sea, que me da orgullo y qué bueno que ahí haya cosas tan bonitas y el teatro está padrísimo, ¿no? Pero yo, yo, yo no soy muy fan de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, las veces pasadas que como que yo digo, bueno, pues si me voy a ir a meter ese nivel de madriza que es un maratón, pues prefiero tal vez conocer alguna ciudad que no conozca, o dentro de un teratlón, o dentro de un Ironman, o algo así, ¿no? Entonces, esa era mi razón por la cual yo nunca quería correr el maratón de la Ciudad de México. Porque en mi forma de ver las cosas, el nivel de dolor y de demanda que requiere, no lo vale. Y lo confirmé ayer. O sea, lo confirmé ayer, pero es porque a mí no me gusta. O sea, como que a mí, o sea, a mí no me gusta. Del evento no tengo nada malo que decir, ¿no? O sea, el evento está increíble, la posa, todo, todo está muy bien, ¿no? O sea, la forma, la logística, está muy padre salir en Seguro, todo está muy bien. Solamente yo no me encanta correr en Ciudad de México, ¿no? O sea, creo que, creo que eso es algo. Y sí creo que la, que el tema de, o sea, bueno, ya que lo viví yo y que, pues, estuve también un buen ratillo ahí dentro del maratón, la altimetría no me parece que sea como que un factor que digas súper complicadísimo. Pero la cosa del cambio de pavimentos y de suelos me parece que es una carnicería. O sea, me parece sumamente dolorosa. No, tú ayer me preguntabas. O sea, yo, yo, yo venía, yo venía corriendo con, con, con mi mamá. Ahorita ya platicaremos de cómo fue vivir la experiencia juntos. Pero yo venía corriendo con mi mamá y nada más pensaba, ¿cómo? ¿Qué pedo con, o sea, por ejemplo, contigo, con la marca que hiciste el año pasado? Con la gente que hace tiempos rápidos, ni siquiera voy a hablar de marcas, tres telitas, lo que quieran que sea rápido para ustedes. Entonces, es una salvajada hacer, es una salvajada, pienso, querer buscar una marca rápida. Independientemente si es 3, sub 3, 2.50, 2.30, la que sea, 3.30, la que sea. O sea, ir corriendo rápido. Para lo que tú es rápido. No, se me hizo, se me hizo violentísimo, ¿no? Me preguntabas ahí, yo decía, pues sí, o sea, yo he corrido en muchas diferentes partes, ¿no? O sea, se me hizo violentísimo correr por la Ciudad de México. O sea, todo lo que decían de que el adoquín, el cemento hidráulico, sí está espantoso. O sea, a mí sí me pareció muy doloroso. O sea, me pareció un evento doloroso, doloroso, doloroso. Y no doloroso muscularmente. O sea, porque no íbamos a un paso que demandara que los muscular, como el que es de Big Bird, ¿no? Que yo sentía que muscularmente me venía destrozando. No, aquí sentía como que, no sé si como articularme, no sé si son las articulaciones. O sea, no sé qué es lo que duele, pero duele como adentro. Duele a la diferente. O sea, horrible, 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 horrible. Y todavía dices, bueno, pues sí, ¿no? Pero pues vengo aquí en Central Park, Tachimón, ¿no? Pero vengo en la lagunilla, o sea, como, no mames, o sea, no mames, ¿no? O sea, como que no. O sea, claro que la porra y todo, sí me encanta ver a la gente y todo, ¿no? Pero para mí, pues sí, como que rectifiqué el por qué yo no quería correr ese evento. O sea, como que sí, pero tiene que ver conmigo, ¿no? No, para nada es algo que yo piense que esté mal, ni que te, creo que es un gran evento. Creo que es padre que tengamos este maratón en México. Pero sí fue un evento donde yo no me la pasé bien. O sea, pero si me pudieras decir así como las tres cosas que sí te gustaron y tres cosas que no. O sea, lo más, obviamente, pues sí, no fuera porque, si no hubiera sido porque iba con mi mamá, tal vez ni siquiera hubiera acabado. O sea, tal vez hubiera dicho, no, esto no. Y ni siquiera por un tema de, ay, no vine entrenado, ay, me dio el muro, sino por haber dicho como, no me gusta lo que estoy, o sea, no me está gustando esto. O sea, y yo hago esto porque me gusten. O sea, yo la verdad es que estoy en este deporte porque soy feliz haciéndolo, porque me gusta hacerlo, ¿no? Entonces, o sea, a mí no me gusta la Ciudad de México. O sea, las calles. O sea, lo que no te gusta a uno es como los lugares por los que pasas. Ajá, ¿no? ¿Sabes? Este, a ver si no me afuera por todas estas cosas que estoy diciendo. No, pues está bien, es una opinión personal. O sea, que se me hace que es pasar por calles por las que he pasado muchas veces en coche. Y en todas las carreras, tal vez. Y en todas las carreras. En el medio. Lo del piso es muy duro. O sea, no, eso no es bien o mal. O sea, pues solo es, ¿no? O sea. O sea. O sea, es lo que es. Y que, pues, a mí no me gusta correr maratones. O sea, a mí no me gusta correr maratones. A ver. ¿Y de puntos positivos? Pues todo lo demás. La organización, la porra, CU, el zócalo, perfecto y hidratación, agua, la gente, todos son súper amables. El ambiente, o sea, toda la organización, la medalla, la playera, o sea, todo bien. O sea, le digo, como evento, todo bien. O sea, este es mi perspectiva por como soy yo. O sea, hablando de lo que a mí me gusta, ¿no? El evento del lugar. Es como un tema también de dificultad. O sea, que es un evento difícil. 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 Y yo lo que es más que difícil, yo lo que sería doloroso. O sea, porque para mí más que sea difícil, o sea, difícil se me hace un evento donde subes un chorro y así. Se me hace más difícil. Esto se me hace doloroso. O sea, se me hace, y eso lo hace, pues sí, difícil, ¿no? Pero se me hace doloroso. O sea, a lo mejor también, pues, cuando nosotros venimos de Toluca, la altura para nosotros no representa eso que para mucha gente que viene de afuera representa. Pero sí, sí, es un dolorosísimo. O sea, yo ahora entendí por qué mucha gente me dice, puta, es que yo me acalambré el 32, me acalambro el 33. Es que no sé qué me pasó, que de repente sentía las piernas así de entumidísima. Ah, no, pues ya sé por qué, ¿sabes? O sea, ya entendí yo qué es lo que se siente estar ahí. O sea, ya entendí lo que se siente, como dice mi mamá. No se sientes como que si te pegaran. O sea, yo sentía como que no solo pisaba, sino como si me pegaran para arriba, ¿sabes? O sea, ya entendiste por qué llegué... No, 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 lo tuyo ya te dije, ya te dije que es una manera impresionante de sufrir, o sea, que tienes una manera increíble de poder sufrir. O sea, no mames, impresionante. O sea, yo estoy admirado de la capacidad de sufrir que tienes, o sea, no lo puedo creer. Y todos los que vayan a buscar su récord personal, o lo que sea, la gente que hizo el sub 3, el sub 4, todos ellos que van a romperse la mano en este evento, o sea, tienen toda mi admiración, respeto y mi asombro de su capacidad de sufrir. O sea, está impresionante, o sea, impresionante. Y sí, porque un poco cuando llegaste tú, el año pasado, que es un tiempo muy rápido, sí todos llegan con una cara de, no mames, o sea, destrozados. Destrozados. Y ahora llegué con mi mamá, mucho tiempo después, y todos llegan con cara destrozados. Sí, porque es su esfuerzo, o sea, no es un tema del tiempo, sino el esfuerzo que representa. Y que la ruta sí, o sea, no, sí está cabrón, o sea, el maratón de Ciudad de México sí es un evento durísimo, durísimo. O sea, yo he tenido la bendición y la fortuna de correr en muchas otras partes, y nada, nunca he sentido que se siente tan feo solo correr más que aquí. Que se siente feo correr. ¿Sabes? Una cosa es decir, me está doliendo muscularmente, estoy cansado, estoy fatigado, me siento deshidratado, todo lo he vivido. Nunca había vivido que se sintiera tan feo. Ok. Eso es lo que tengo que decir, pero, todo bien con el maratón, o sea, todo bien con el maratón Ciudad de México. Sí, o sea, es que no es un tema, o sea, tu tema no es un tema de el maratón, no es un tema de las calles, es un tema de la localidad. Y de infraestructura y de localidad, o sea, como que no hay nada. Es como, para mí es como una película, o sea, hay gente, a mí me podrían contar una película y a la otra gente de la persona no, porque se representa diferentes cosas para él que para mí, ¿no? Para mí este evento fue así, ya, ya, check de haberlo vivido, pero, nunca más, o sea, nunca más. Y es lo que te decía, ¿no? Se me acuerdo cuando, cuando, después de nadar en teques, que te preguntan, ¿tú cuándo vas a volver a nadar en teques? Jamás, güey. O sea, y yo te podría decir, yo sería feliz de nadar en teques las veces que sean necesarias, ¿no? Yo, ¿cuándo volver a ser el maratón Ciudad de México? ¡Jamás! Nunca. Jamás. Así que si mi hijo Patricio está escuchando esto, lo digo desde hoy, no se te vaya a querer correr el maratón Ciudad de México con tu papá, porque no me va a querer. Bueno, y si quiere, ya fui, ya fui. Ya digo, o sea, que lo corras con su abuela, dijo. La abuelita que le encanta. A ver, y ahorita para igual, para preguntarte a ti, este, este evento, a ver, creo que era importante también lo que mencionaba ahorita, ¿no? O sea, tú antes de este evento te fracturaste, o sea, estuviste, estuviste sin entrenar un buen rato, luego te recuperaste muy bien, ¿no? Pero pasaste, o sea, enfrentaste esa adversidad de también romperte en una clase de zorro indoor cycling, ¿no? Pero bueno, este maratón también tenía dos causas fuertes, ¿no? Este, dos fuentes de inspiración, podemos llamarle así, para qué, para hacerlo, ¿no? ¿Cuáles eran y tú tienes la misma opinión o tú tienes una opinión distinta? ¿Le zumbaste como qué? ¿Una hora cuarenta del primer maratón que hiciste? O sea, tu rendimiento fue mucho mejor, pero bueno, primero me gustaría empezar por ahí, o sea, ¿cuáles eran esas razones y a ti cómo te fue? Bueno, en cuanto a las motivaciones afectivas, siempre seguirá en mi corazón el recuerdo de mi hermana Male. Y ahora yo le dediqué este maratón a mi hermano Roberto, que está padeciendo ELA. Es una enfermedad, esclerosis lateral amiotrófica, desafortunadamente es una enfermedad crónica y sin cura. Y él me ha mostrado, igual que me mostró Male, el valor de continuar, de continuar. Y esto no se acaba hasta que se acaba y te la puedes pasar muy mal. Pero esa actitud de continuar, amar la vida y seguir adelante es una inspiración que siempre irá conmigo y que siempre ha ido conmigo desde que él también enfrentó así su enfermedad mi hermana. Y la otra, pues es una ilusión muy grande que tengo por la esperanza de una nueva vida que llegará pronto a nuestra familia y pues es mi nieto Patricio que viene ya, 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 en camino. Pues creo que yo siempre lo he pensado así, ¿no? O sea, creo que en este tipo de eventos creo que siempre lo he visualizado como llevar una maleta contigo, ¿no? O sea, yo creo que siempre la razón principal tiene que ser hacerlo por ti y porque a ti te gusta y quieres romper tus sueños y demás. Pero yo creo que cuando las cosas se ponen complicadas en este tipo de eventos, llevar una maleta como evidentemente imaginaria de inspiración de otras personas creo que es sumamente poderoso y útil, ¿no? O sea, creo que hay veces que, pues la verdad es que hacerlo por uno mismo creo que tampoco termina por ser suficiente. O sea, creo que es bueno también tener, pues otras fuentes de inspiración y otras razones para hacer lo que hacemos, ¿no? Creo que tiene mucho poder. Pero bueno, ¿a ti cómo te fue? ¿A ti si te gustó? ¿Opinas lo mismo? ¿Cómo fue? A ver, no me fue como yo hubiera deseado. Igual reconozco que me falta mucho por aprender y mucho por prepararme. Sé que la evolución que he tenido a raíz del entrenamiento como desde el 2021, a pesar de que en el 2021 tuve la… En el 2022 tuve la fractura, o sea, en el 21. Realmente desde que tomó forma, desde que se generó el grupo Hermanos de Fuerza y el entrenamiento de Hermanos de Fuerza, no es anuncio para Hermanos de Fuerza, pero es mi realidad. Y estamos en Hermanos de Fuerza. Y estamos en Hermanos de Fuerza, ni modo. No, o sea, desde que yo empecé a entrenar, yo soy muy disciplinada en el entrenamiento, sobre todo en el entrenamiento de carrera. Es muy raro que yo deje de ir a correr. Y eso realmente me ha cambiado, me ha cambiado la posibilidad, el aguante, la condición cardiopulmonar, todo me ha cambiado, la resistencia. Y realmente, pero, pero, este, excedí 40 minutos mi deseo. Entonces, la Ciudad de México, claro que es difícil. Sí, yo sabía que era difícil, le tenía miedo a algunas zonas. Y no exacta, no sé si se me hicieron realidad precisamente por mis miedos anteriores, aunque todo el mundo que pasa por ahí dice lo mismo. Este, yo lo volvería a hacer, a pesar de que pasamos por todas, porque se me hace un ambiente muy padre, se me hace unas porras, se me hace muy bien organizado el evento para la cantidad de gente que somos. Y realmente me siento orgullosa de ser parte de las 107 mujeres entre 60 y 64 años que lo corrieron. Me gustaría seguir siendo parte de ese grupo. Tal vez no el año que entra, pero en dos años sí sigo con la posibilidad. Ahí vamos. Ahí vamos de nuevo. Y espero, pues, mejorar con mayor experiencia, ¿no? Creo que la experiencia ayuda mucho. Es muy bonito, lo sufrí, me dio calambre en Tepito de la Lagunilla, Garibaldi, por esa zona. Creo que yo ni me acuerdo de que yo pasé por Tepito. Es lo que dicen, o sea, de que después de reformar. Es de que a todo el mundo le gusta mucho trabajo, que es como nada más una U. O sea, que vas y regresas. Después del caballito hay una vuelta a la izquierda, que te vas, te vas, te vas, hasta la Glorieta, que creo que esa es la Glorieta de Garibaldi, y regresas y ya vuelves a salir reforma y vuelves a tomar para la Alameda. Entonces, es una, obviamente, si fuera al principio, a lo mejor no te importa. Pero como es el final, estás muy cansado y dices esto, eternidad, ¿qué? Y calambre. A nosotros, a otro compañero del equipo, y a mí nos dio calambre en el mismo lugar. En ese. En ese. Ajá. Que en esa parte, ¿cuánto es de distancia? Dos kilómetros. Son dos kilómetros. O sea, no es tanto. No es tanto, ya se te hace muy pesado, ya se te hace muy pesado. Y no es muy agradable el alrededor. Pero es que eso era lo que platicábamos ayer. O sea, te juro que yo genuinamente me da igual lo que haya como de vista escénica. O sea, como que no. O sea, entiendo que hay gente que sí le importa. O sea, como decir, quiero pasar por un lugar bonito. A mí me importa. A ti te importa. A mí más o menos me importa. Lo que pasa es que ya se te hace muy pesado. Entonces, si fuera muy pesado y hubiera algo atractivo, te lo aligera, ¿no? Porque puedes poner tu atención en algo. Pero como no hay nada externo que te motive ya, todos los que van al lado no son motivantes tampoco. Las personas van muy cansadas ahí. Como que te cuesta mucho trabajo sacar tu atención del dolor que ya tienes. Es que es un poco eso. O sea, como que a lo mejor tú la ves pasada, pues, fueron tres horas, ¿no? O sea, que sí es un rato, pero pues no es un ratísimo, ¿no? Nosotros, pues, eran cinco horas de estar viendo las calles de la Ciudad de México. Es como, o sea, pues, sí, o sea, como que sí, no era tan divertido. Porque aparte, o sea, bueno, a lo mejor no sé, o sea, yo estoy acostumbrado, yo puedo entrenar en una calle de un kilómetro de día y un kilómetro de regreso y puedo correr 30 kilómetros. Ah, sí, no tengo ningún problema. Pero pues es como, hago eso, pues, para que en el evento no esté tan mejor mi calle. O sea, como que. O sea, porque ahorita ahora que voy al, pues, ya casi en dos meses al maratón de Saltillo, o sea, yo creo que debe de haber cosas padres de ese lugar, pero yo no creo que vaya a ser el más, este. Pues no, pero por lo menos no conoces. A nivel visual. Pero por lo menos no conoces, o sea, como que a mí lo que me pasa con el maratón es que ya lo conozco. O sea, ya sé esto, ya esta calle ya la conozco y todas las demás son iguales, ¿sabes? Eso es lo que a mí me pasó. O sea, porque no, yo prefiero, digo, si fuera a ir a Saltillo o algo así, diría, bueno, por lo menos no. No te cuida de qué va a haber. O sea, qué va a pasar por aquí, ¿no? Y luego otra, ahí también reafirmé otra cosa. Y creo que también esto es importante porque hay en la variedad, o sea, hay una variedad enorme de corredores y de que nos gustan a unos y que nos gustan a otros, ¿no? Mis audífonos se quedaron sin pila. No me gustó tampoco. Ah, o sea. En lo absoluto. ¿En qué momento? Desde el principio. Se los diste la condesa, ¿no? Como que me los puse en el cuello y dije, ah, pues voy a salir los primeros 10 kilómetros. Porque a mí me habían dicho, es que la porra, increíble. Entonces dije, ok, me voy a dar 10 kilómetros sin nada, ¿no? O sea, voy a poner, este, atención a todo lo que está pasando y eso, ¿no? Y yo como en el 15 los traté de prender y no sé si los prendí antes, si los prendí desde la mañana o algo y ya no traía nada de pila. ¿Y qué pasó eso? No sabía. Pues nada. O sea, se los di a un amigo y le dije, pues cuida, cuando hay en la polio, pues ahí me los cuidas. Y ya me eché todo sin audífonos, ¿no? Y también me reafirmé, a mí no me gusta correr los maratones sin audífonos. Nada. Ah, no, pues eso tiene mucho que ver, yo creo. Nada. Nada, pues ahí íbamos así. Íbamos, a veces platicábamos, a veces callados. Yo venía y le cantaba. No, me he hecho unas cantantes, unas canciones. Pero no le gustó. Esa que dijo de la sal del mar. No, no le gustó que le cantara. No, él me hacía caso. Le cantaba unas muy bonitas. Cantó esa del agua, del agua del río con agua del mar. También le canté a la ladrona. O sea, duró como... Todo Chapultepec. 45 minutos canté. Como por el 20, ¿no? Sí, es antes del 21, Chapultepec. Y entonces íbamos cantando. O sea, como que yo me vendría bien, solo decía, como... Está bien aburrido. Sí, ¿eh? O sea, y nos veníamos divirtiendo y venía preocupado. O sea, a ver, con la compañía fue lo que lo hizo increíble, ¿no? O sea, todo... Muchísimos fotógrafos. Muchísimos, muchísimos fotógrafos. Muchos, muchos, quién sabe cómo nos hayan. O sea, venir con mi mamá fue muy padre, ¿no? O sea, algo increíble. Es uno de los mejores eventos que he hecho en mi vida. Es una de las mejores cosas que me ha dado. Sí, sí, pero no quita que son cinco horas y media. Pero, no, yo sé que estaba... Número, estaba feo el lugar, en mi opinión. Y no tenía ni música. Y también dije, no. O sea, como yo sé que a ti te funciona mucho, ¿no? O sea, como que el ir sin música y concentrado en tus pasos. Yo dije a mí mismo, ¿no? No, ojalá. Pero es particularmente en el tema de solo la correa. Porque en el último Iron Man me metí 14 horas sin música. Y me la pasé a todas, ¿sabes? A todas. O sea, me parece más divertido. Hacer un Iron Man 14 horas que el Maratón de Ciudad de México. Eso es un pedo, les digo que es un pedo mío. De preferencias. O sea, qué raro. Que en mi cabeza se acomoda de alguna forma extraña, ¿sabes? O sea, que siento muchísimo mejor estar en esa carretera horrible de Texas. Ahí seis, siete horas. Que acá. Es un pedo mío. Pues es un pedo mío. Pero también reafirmo que a mí no me gusta correr sin música. No me gusta. Oye, a ver. O sea, si pudiéramos. O sea, los primeros diez kilómetros. Bien. De bajada. Eso. No, o sea, eso creo que está. Eso es súper bien. Sí, sí, sí. Luego viene como que todo ese desmadre. Siento que eso es como el rompehueso. Siento que ahí es donde la gente. O sea, todos esos veinte kilómetros como del diez al treinta. Es como donde siento que mueren ya para llegar a la reforma. O sea, como que ahí siento que. Y es que ahí es donde. Donde justo, ¿no? Como decíamos ahí. Los que no tienen patas de apocalipto como tú. Ajá. O sea, sí, tú sí se sientes bien feo, güey. En Mazariq. Lo que pasa es que. Es que todo empieza desde Chacultepec. Bajas y luego subes, ¿sí o no? Sí. ¿Ya ves? Sí. Pero no está tan dura, ¿eh? No, no, no. Pero sabes que estás bajando. Y Chapultepec también está extraño, pero tampoco. Pero es bien rápido. O sea, se pasa muy rápido. Y es a mí yo creo que sí. No, pero a ver, ojo. O sea, si vas rápido, obviamente. Sí. Lo que pasa es que ahí en Chapultepec sí está el adoquín. Ese que es rectangular. Y hay muchos así zafados. Entonces, te tienes que ir fijando o ya te das con uno. Y es al revés. Y es un poquito para arriba. Y ya sales, ¿no? Si vas cantando. No está tan mal. Se le pasa en toda la misma canción. Todo Chapultepec. Diciendo la misma cosa. La frase esta del agua de mar. O sea, pero justo como que siento que cuando tú pasas todo eso y sales al kilómetro 32. No, al 21. Ah, bueno, ya. Como que siento que te das cuenta qué tanto te puso en la madre un poco todo. Y es que el final de eso es el ese puentecito. Pero que es mucho menos grande. No estuvo tan grave. Yo tenía la imagen, sí, de un monstruo. Hasta yo, hasta nos subimos y yo pensaba como, si habrá sido esto, yo creo que no es. Lo seguía esperando. Yo dije, va a venir algo, va a venir algo, va a venir algo y no vino. Porque justo está ahí, está el étero del 29 o del 30 y está ahí inmediatamente. Sí, yo como que tenía la duda. ¿Puedes decir que tenía razón? Tenía mucha razón. Casi siempre tiene mucha razón y yo poca. Gracias. O sea, lo pasas corriendo y no tuvimos nada de problemas para subirlo. No. Pasó algo muy desagradable. Muy desagradable. Horrible, no hagan eso, corredores. Por favor, no vayan a hacer eso. Una chava venía como que atrás de nosotros, obviamente tronada a lo que le sigue. Y venía aquí, aquí caminando, ya, o sea, nosotros, mi mamá y yo lo íbamos a pasar y ella venía aquí y grita como desquiciada. O sea, un grito de terror. Así como de película de terror. Y se echa a correr como loca la subida. O sea, como para motivarse, así como grito de guerra. Como una película de guerra, sí. Horrible. Y me gritó aquí en el oído, me gritó aquí en el oído y se echó a correr así como desquiciada. Obviamente, o sea, 25 metros después ya estaba parada caminando, ¿verdad? Pero gritó de una forma así como desquiciada. Espantosa, espantosa, muy desagradable, de verdad. No sé si alguien la conozca. Fuiste una persona muy desagradable. Ajá. O nadie la había querido antes. O sea, muy desagradable, muy poco empática con los demás. No hay necesidad. No hagas eso, amiga. Venimos todos contentos. ¿Por qué le gritas a un sujeto que viene con su mamá aquí en el oído? ¿Por qué eso? O sea, ¿por qué haces eso? Y obviamente se echa a correr y se para así. Pero se echa a correr así, ya sabes todo mal. Es un sprint. Ajá, un pésimo. Y a los 70 metros caminando. Desde que ya estaba bofeada. Ese fue el primer momento del maratón para mí. ¿Era como joven? Sí, 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 sí. Muy mal. Qué rara estrategia. Muy mal. Pero está quedado. O sea, bueno, no va a borrar que me cuentan. No, ya da risa. Ya da risa. Pero era feliz. Fue un momento horrible. Sí, fue un momento feo. Y aparte, si no. Nada, 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 nada. O sea, pero bueno, o sea, sí tiene razón. O sea, como que ahí es donde sí. O sea, bueno, yo vi gente muy, tal vez, pues, o sea, a lo mejor por el momento en el que íbamos, o sea, había una mezcla entre gente a un ritmo, si bien no rápido, pero muy constante y bien. Y también había gente que se vio que salió antes y que ya pelas, ¿no? O sea, porque es diferente yo creo que el ir corriendo, caminas, corres, caminas, corres, al que ya va caminando agachado. Te va a tocar un poco ese, lo platicábamos ayer, ¿no? Este tema como de la prisa, o sea, de verdad no sabe la cantidad de gente que a mí me decían de que voy a buscar abajo de tres horas en este maratón. O sea, como que este tema de las tres horas, el abajo de tres horas, como que ya, o sea, como que a veces la gente piensa, o en mujeres abajo de tres treinta, o sea, lo que sea, piensan que es como algo muy fácil. O sea, piensan que son así como enchiladas, como de que, ah, sí, bueno, pues, sí, voy a ir a buscar eso. Y bueno, o sea, pues, no, pues, así de buscarlo, pues, está a toda madre, ¿no? Pues, de buscar, pues, yo también quisiera buscar correr en 2.18. Pero veo una prisa muy rara de gente que inmediatamente quiere tener como resultados muy extraordinarios. ¿Y qué es lo que pasa? Que buscando esas marcas, pues, terminan súper lejos. O sea, de tres, o sea, media hora. O sea, treinta, cuarenta minutos tarde. Y también me llama la atención que no haya una guía adecuada de profesionales que les digan, güey, no es momento. O sea, no es momento de que busquemos correr en 2.18. O sea, no te va a dar. Tener que corriendo 40 kilómetros semanales con un 10K de 42 minutos, vas a correr un maratón, el maratón de la Ciudad de México abajo de tres horas. O sea, ¿por qué en tu cabeza crees que eso va a pasar? Y yo creo que eso sí tiene que ver mucho con la guía que tienen atrás. Claro. Porque no es muy difícil decir, güey. No va a dar. O sea, la frase que yo digo mucho, ¿no? Este tema de que la confianza necesita evidencia. Tú no tienes ninguna evidencia que diga que vas a correr a esa velocidad. También hay veces que la tienes y, bueno, pues, te va mal, ¿no? O sea, es un evento que, pues, no salió como esperabas. Pero la siguiente va a salir. Pues, ni modo, luego se va a dar. Pero hay gente verdaderamente que no tiene ningún tipo de prueba de soñar como estás soñando al corto plazo y que, pues, nada más terminan, pues, creo yo, sufriendo mucho, ¿no? Sí, yo tengo una opinión al respecto. Creo que sí, la autoconfianza tiene que basarse en la evidencia, pero tiene que basarse en un autoconocimiento. Tú tienes que saber en dónde estás, a dónde quieres llegar y cuál es el camino necesario para eso. Y, bueno, ese es el trabajo de los entrenadores, ¿no? Este, llevarte ahí y entonces tú ir viendo qué es lo que sí vas pudiendo y qué es lo que no vas pudiendo. Yo creo que las carreras, está bien hacerlas, aunque no logres tus objetivos, forjan muchísimo el carácter. Yo sí creo que quien aprende a enfrentar y a continuar algo, se te queda para el resto de tus problemas en la vida. Yo no coincido con que las carreras o el deporte sustituya la terapia, como se dice en muchos memes y TikToks y eso, pero sí creo que definitivamente nos hace mentalmente mejores, más resistentes y, bueno, claro, claro que sí nos inyecta, pues, las hormonas de la felicidad, etcétera. Para todo eso sí, pero sí creo que tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos y que los entrenadores también nos tienen que guiar en eso para saber hasta dónde llegar y en qué carreras participar, en cuáles no y hasta dónde no. Y creo que ahí se ve, güey, o sea, para mí ahí se ve, o sea, cuando alguien hace este tipo de cosas, se ve la falta, o la falta de experiencia o el acceso de ego. O sea, porque la falta de experiencia, tú dirías, bueno, o sea, no sabes. No sabía. No sabes, ¿no? O sea, como que yo veo justo que hay un proyecto, inclusive, que se llama Sub3, que... Pero tú tienes idea de la cantidad de maratones que hicieron, pues, Diego, Eugenio, todos los que lo hicieron ayer, son güeyes que llevan muchísimo tiempo haciendo esto, ¿no? Que son súper experimentadísimos. Pero a lo mejor como lo ves y dices, ah, pues, son una bola de güeyes, de hombres ahí, pues, yo creo que todavía podría, ¿no? Pero no sabes qué hay detrás de estas personas, ¿no? Y creo que sí, el Sub3 se vuelve como algo también muy de marketing, muy de, muy aspiracional. Cultural, está bien. Muy cultural, el 330, todo ese tipo de cosas. Y yo creo que muchos entrenadores, como para quedar bien, es como, no, sí estás, ¿eh? O sea, sí estás. Y avientan a su gente a la carnicería y terminan y no sé qué les han de inventar, ¿no? O sea, porque una cosa es justo que de 305, 310, pon tú. Todavía 310 si quieres, ¿sabes? Pero si alguien se avienta en lugar de 320 ferias, 330, pues, es como, güey, o sea, no, no fue el día. Simplemente no estás ahí, ¿no? Y para mí es importante compartirles a las personas que a veces también está bien que no sea para ti eso. O sea, no todos tienen que dar esos tiempos, no todos tienen que dar esas marcas. Y honestamente creo que esas marcas, no sé cuánto sea el número, pero las 35,000 personas de ahí, ¿cuántos han de haber hecho menos de 3 horas? No. ¿Cientas? 80, tal vez. O sea, hablando máximo, cientas. ¿No? O sea, nunca miles. Yo creo que ni siquiera 200. O sea, nunca miles. O sea, hablando de cienes. No, yo, 150. Hablando de cienes, ¿no? O sea, se necesitaría hablar de cienes. Menos de 200. Entonces, como que yo creo que la gente no dimensiona el nivel de sacrificio que tienes que hacer para poder ser parte de esas cientos de personas. No digo que la gente no dimensiona lo que tendrías que hacer para ser parte de estas cientos de personas que llegan en esos tiempos. Y creo que hay veces que uno tiene que pensar, a ver, yo creo que lo puedes lograr, sí, claro, tú lo puedes lograr mientras no tengas ningún tipo de impedimento físico. Creo que todos lo pueden lograr, pero requeriría muchísimo, muchísimo sacrificio de tu parte. Salvo que vengas de un background de que fuiste futbolista profesional o ese tipo de cosas. Para la mayoría de los demás que somos mortales, tú tienes idealmente que entrenar con alguien que te explique el sacrificio y el tiempo que te va a llevar llegar ahí. ¿Sabes? Y creo que eso es lo que no pasa. Creo que la gente nada más es como, ah, huevo, sí, yo también debo de poder. ¿No? Pues no. O sea, las cosas no funcionan. Así no, porque platicaba con mi esposa otra vez eso. Yo creo que yo sé el sacrificio que yo tendría que hacer para poderlo hacer. Y yo no estoy dispuesto a hacerlo. Porque sé que sería, o sea, es una locura lo que requeriría. Y jugarle muchísimo en una línea muy delgada a que te revientes. O sea, que te lastimes, a que te lesiones. Entonces, si bien yo soy muy fiel creyente que todos podemos alcanzar nuestros sueños y lograrlos y todo, creo que en ese tipo de cosas uno tiene que ser muy prudente y que tampoco el sueño que es de alguien tiene que ser el tuyo. ¿No? ¿Y a costa de qué? ¿No? O sea, como que a costa. Que ayer lo bromeábamos, ¿no? Con uno del equipo. De, ah, si te inyectas ahí alguna cosa mágica para lograrlo, ¿no? O sea, como que le estábamos haciendo de chiste. Pero hay gente que yo creo que sí lo debe hacer. Pues lo vimos en el post desde que te mandé. O sea, que como el 10% de los amateurs de Iron Man se dopan. Amateur, o sea, una persona que no se dedica a eso. No tendría por qué. 10% estando pago. Sí, sí, un profesional no debería de. No tendría por qué. Ahora un amateur menos, ¿no? Pero sí creo que es algo un poco que va por esas dos partes. O por falta de experiencia o por ego que tú crees que tú eres don chiqueta. Lucirte y todo. Sí, es el tema de creo que se tiene que ser muy humilde para eso, ¿no? Y también lo hemos platicado aquí muchas veces. O sea, que cuando tú estás aquí, o sea, en este tipo de deportes, por las razones correctas, pues entonces si el proceso de clasificar a Boston, por ejemplo, te va a tomar cuatro años, pues no tienes pedo porque te gusta lo que haces. Si no tienes tema en que darte el tiempo que tenga que ser, pues porque en algún momento va a llegar. Si tú estás aquí por las razones de que, ay, es que quiero que me vean las marcas y quiero que me regalen entradas de competencias y quiero que me patrocinen, pues claro, a la primera que no des tu marca, pues probablemente te vas a querer como retirar, ¿no? Y si tú eres un entrenador que no sabes también confrontar a tus atletas y decirles, oye, no estás listo para eso, nada más para que escuchen lo que quieran escuchar, ¿sabes? Como que alguien que te diga como, oye, quiero hacer eso. Sí, claro, sí, sí, te da, sí, te da, sí, te da. Y no más lo están haciendo para, o peor, yo esperaría que no por ignorantes, ¿no? Porque como tú dices, son números, es fácil de ver. Es fácil de ver cuando alguien no lo va a hacer, ¿no? Yo pelo que es más porque los entrenadores no saben decirle a la gente como, oye, no vas a hacer. No va a ser ahorita, not yet. O sea, por eso a mí me gusta mucho este libro de Mindset. Mindset, esta autor habla de eso, habla del power of yet, ¿no? O sea, dice tú nada más, o sea, no aún, no te estoy diciendo que nunca. Y es el no aún, no aún, y si lo quieres, en este caso, necesitas todo esto. Pero creo que cuando tú lees a alguien, aún no, o sea, no es que ya no lo vayas a lograr jamás en tu vida, solo no yet, o sea, el power of yet es lo que habla. Te está diciendo no nunca. O sea, no, sí creo que tampoco ningún entrenador te puede decir, güey, tú nunca vas a lograr esto. Pues no, tampoco creo que eso sea lo correcto. Pues aún no estás en esa posición, ¿no? Pero sí, sí creo que ese tema de la guía, porque aparte tú lo ves mucho en sus ejecuciones. O sea, se ve perfectamente como su entrenador le dijo, güey, vamos a salir a buscar el 259. Y se ve perfecto como los primeros kilómetros, pues van a ese paso y luego se truenan. O sea, se ve que es muy obvio que eso viene de una indicación como de ejecución. De, güey, tú puedes hacer esto, vamos a buscarlo de esta manera y luego terminan tronados. Muy tronados. O sea, que es lo que hemos platicado muchas veces. O sea, cuando tú te quedas lejos de tu meta por un minuto, dos, cinco, seis. Hasta diez, yo diría. Por ahí dices, bueno, pues estoy cerca, no fue un buen día, pues ya está, ¿no? Pero cuando te quedas 40 minutos lejos, 50, 30, dices, madre, pues a lo mejor sí falta mucho camino como por recorrer, ¿no? Pero bueno, ese creo que era un mensaje para mí importante de dar. ¿Qué otra última cosa quieren decir acerca del matón de la Ciudad de México? Yo sí lo quiero muchísimo. Yo me la pasé muy bien, la neta, de porra, cabrón. A mí me encanta de porra. Me encanta de porra. Estoy muy feliz y emocionado de a partir del siguiente año volver a ser porra permanente. Siempre. Ahí siempre vamos a estar, siempre los vamos a estar apoyando. Sí, yo tengo como cinco años yendo de porra y no quiero dejar de ir de porra. Espero en dos años poderlo hacer y, ¿no? Sí, de ahí soy. Me encanta el maratón de la Ciudad de México. Yo pienso que yo este año reafirmo que mi lugar en los eventos de la Ciudad de México van a tender a ser de porra. Creo que mi etapa de maratónista y medio maratonista. O sea, 21 y Gator y 10. No, no, me refiero a los eventos que tienen que ver con la Ciudad. O sea, el medio maratón y el maratón. Creo que estoy ya en un momento. De renunciar. De dejarlos ir. O sea, sí, sí, sí. Sí, creo que, creo que no, ya no me siento llamado. Voy a estar siempre presente de porra increíble, sí, todo el argüende. Grabando videos, fotos, sí. Pero yo, 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 yo como atleta. Si el medio maratón no se junta con San Gil, pues, ¿por qué no lo correrías? Yo. Sería el único que no. Pues, no, pero creo que no haces ya también preferir de porra. Creo que ya lo corrí muchas veces. Y, y, y ya lo platiqué aquí, también tampoco es que a mí me encante. O sea, y yo generalmente hago esto porque me hace feliz. O sea, el próximo año puede, o sea, Patricio, ¿cuándo puede ya correr una cría? O sea, en una, en una. No, cinco años. A los seis meses. No, pero en una. Carriola. Carriola. A los ocho. Pero no, pero hay que llevar una carreola en medio maratón de la Ciudad de México, güey. No, 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 qué horror, y se va a infectar de algo. Si ahí van hasta echando el moco de un lado, ¿no? O sea, no. Le va a caer. Sí, él tiene que estar como una chiquita. O sea, va a correr, pero en el parque, así. Una cosa bonita. Una carrera chiquita del liderador, así del parque. Sí, familiar. Sí, sí, más familiar, más familiar, ¿no? Pero sí, o sea, yo, yo apoyo totalmente todos los eventos en Ciudad de México. Apoyo. Me voy a apoyar siempre. Pero ya no quiero ir ni por los paquetes al World Trade Center ya. O sea, creo, creo, creo que ya, ya terminé. O sea, creo que con los eventos, estos dos particularmente, me, me doy por bien servido. O sea, me doy por bien servido, voy a estar siempre apoyando. O sea, ¿estamos anunciando oficialmente tu retiro? O sea, del maratón Ciudad de México definitivo y del medio maratón por lo menos un rato también. Casi, sí, casi. O sea, salvo que algo haya muy importante, que hay muy importante. Que la gente del equipo necesita tu ayuda. Algo así, sí, o sea, por ayuda, algo así. Pero yo, 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 yo. Por ti. No. O sea, yo por mí, ya, ya terminé. Y bueno, pues por último, felicitar a todos los atletas, ¿no? Claro. Toda la gente de hermanos de fuerza. O sea, Luis que la rompió durísimo con sus 2,46. Este, Adán, lo mismo. Sí, justo le decía Luis ayer, o sea, ¿cómo, güey? Ese güey corrió mucho. ¿Cómo, güey? O sea, en esta derruta está cabrón, o sea, está sobrehumano. Sí, sí, sí. Todos. O sea, lo ya que había terminado y así, o sea, yo le dije, güey, voltea a ver a tu alrededor, ¿cuánta gente hay? Diez, quince, o sea, veinte personas que habían terminado, o sea, nada. O sea, todo el mundo sigue ahí, pues, por Reforma y por Chapultepec. Y sí, tú ya acabaste, o sea, en 2 horas cuarenta. O sea, es una locura el performance que tuvo, que tuvo Luis. Adán lo hizo súper bien, Robert lo hizo súper bien. ¿A quién más llevamos? A Lu. Mine. Este, a Mine, a Ian, a Ian, a Charlie, a Charlie. Charlie Garibo, ¿lo viste? Sí, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Y nosotros dos. ¿Qué otro se me está pasando? ¿Por qué no se nos vaya nadie? No, están todos ya. Esperan a entrenar nada más. Sí, nada más, no se nos está olvidando nadie. Y nosotros dos. Ah, bueno. Pero, 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 sobre todo, o sea, probablemente antes de que, por si tú encontras a alguien más, o sea, también agradecer muchísimo a toda la gente, a toda la porra, sobre todo a la nuestra, o sea, muchas gracias a toda la gente, hermanos de fuerza que va, que se levanta a las cuatro de la mañana, un domingo nada más, para ir a apoyar a la gente, o sea, de eso me siento inmensamente orgulloso. O sea, me siento inmensamente orgulloso de esa comunidad que seguramente está escuchando esto, que te sacan las lágrimas cuando están ahí, ¿no? Absolutamente. O sea, de, de cariño, de apoyo, creo que esa parte ha sido muy padre y agradezco mucho a todos y cada uno de ellos y de ellas que estuvieron ahí esperándonos, ¿no? Por horas a que llegáramos y estuvieron ahí hasta el final, de verdad, gracias a Diana que siempre nos toma fotos, videos, o sea, de verdad, gracias a, a todos nuestros hermanos de fuerza y, y justo, ¿no? O sea, pues ahí nos veremos los siguientes años. Ahí vamos a estar los siguientes años, este, para mí fue increíble hacerlo contigo, mamá, estoy muy orgulloso. Fue hermoso. El momento de la, de la entrada fue hermosísimo, ¿no? O sea, fuérmosisísimo el momento de entrar juntos allá al maratón y cumplir el, el sueño. Y, y sí, o sea, como que yo de mi lado pienso eso, ¿no? O sea, ya uno con mi esposa, uno con mi hermano, uno con mi mamá, pues ya nos falta a Patricio a ver cuál número va a ser, ¿no? O sea, pero, pero ya, o sea, o sea, la verdad es que me siento muy bendecido, muy agradecido, muy agradecido con el maratón de la Ciudad de México, contigo, contigo por el apoyo, con nuestra gente, con mi tía Male, con mi tía Betín, que son, este, fuerza e inspiración para, para todo lo que, lo que hay, todo lo que existe, todo lo que hacemos. Y a mi esposa, a Patricio, a toda la gente, de verdad, gracias por, toda la gente que saluda, que a veces ni siquiera sé quiénes son, o sea, toda la gente que, que me pasó, que me saludó, que me gritó en manos de fuerza, eso también a veces es, es un poco inexplicable y medio surreal de entender, ¿no? Que haya gente que escucha estos programas, que escucha lo que tenemos que decir y que están ahí en, en una carrera o en la porra y te gritan en manos de fuerza, pasan por atrás, te dan una palmada, te quieren tomar una foto, un video, todo eso es, es verdad, es como algo un poco extraño de que esté pasando, pero, pero muchas gracias, muchas, muchas gracias, gracias a todos por el tanto. Sí, la verdad es que fue un día muy, muy especial, este, felicidades a los dos, para mí también fue muy significativo ahí poder, bueno, no entré con ustedes, pero corrí ahí, este, un rato, y pues felicidades a todos, no solo a los a las hermanas de fuerza, a todos los que estuvieron ahí en el evento, es un evento sumamente complicado, y pues nada, creo que, todos los que corrieron y que hoy seguramente están muy cansados, pero también muy felices, creo que se merecen esas, esas sensaciones positivas que, que están teniendo, ¿no? Yo espero, digo, no sé, porque, pues si todo sale bien, sería, o sea, vos están en abril, mayo, junio, julio, agosto, o sea, no, no, no sé, pero, la verdad es que a mí yo sí. O sea, pero de acá y de acá vamos a estar vos están. En algún otro momento. Sí, yo sí me quedo, ajá, yo sí, otra vez quiero correr ese evento, entonces, eh. Si alguien quiere nadar a teques, ahí sí voy. Bueno, yo sí quiero dar un mensaje sobre todo a las personas mayores de cincuenta y cinco años, y, y decirles que, ojalá, si les llama en algo la atención, si se sienten motivadas por, por una historia como la mía, o como la de algún, la de las ciento siete mujeres que corrieron el maratón el día de ayer, entre sesenta y sesenta y cuatro años, lo intenten, no tienen que correr el maratón, desde luego que no, o sea, esos son, son objetivos de cada quien, o desafíos que se marca cada quien, pero hacer ejercicio, ir a carreras, caminar, correr, eso te puede cambiar la calidad de vida de una manera sustanciosa, no nada más en el organismo, pero sí en la mente y en el corazón, entonces yo invitar a todos a la actividad física, porque el movimiento es vida, eso lo quiero decir. Y ya, bueno, la frase que siempre preguntan, que quiero que amanezcan pensando. Sí, ya esa yo te la sabes. Sí, ya esa quiero decir, sí. No, bueno, mi frase es vive y deja vivir, vamos a estar en paz todos y a disfrutar lo que tenemos para nosotros. Yo nomás quiero decir, como dicen los chavos, la etapa de correr un maratón con su mamá, no se la salte. No se la salte, no se la salte, la etapa de correr un maratón con tu hijo, no se la salte. Sí, creo que la verdad es que muy poquitas personas van a hacer eso en su vida, entonces creo que ambos son muy, este, privilegiados, muy privilegiados, y eso de las 100 mujeres, bueno, 107 mujeres de todo el planeta, está muy caro. Entre 30 mil. No, y aparte, o sea, todavía tú dijeras, ¿no? O sea, una mamá y un hijo que han sido deportistas toda su vida. Nosotros dos hace 10 años éramos un par de saco de papas. O sea, ¿qué es lo que ponía? ¿Qué es lo que ponía? ¿Qué es lo que puse ayer en el post de Instagram, no? O sea, si nos hubieran dicho hace 10 años, oigan, van a correr un maratón juntos, hubiéramos prendido un cigarro, nos hubiéramos muerto. De risa, yo he dicho, eso nunca va a pasar. Entonces, o sea, para mí sí es vivir en un pinche universo alterno, bien cabrón, o sea, como que en un lugar donde, qué chingados esto que acaba de pasar, ¿no? Eso dijimos al final, bueno, yo le dije al final, llegando a la hora. ¿Quieres un saco de papas? Qué bonita vida. Sí, qué bonita vida. Qué bonito. Qué bonita vida. Muchas gracias, gracias. Son Tere Campos. Tere Campos y Tere Campos, Tere Campos en Instagram y Tere Campos transformando historias en Facebook. Eso, eso. Este, ahí me encuentras como Daniel Torres en todas las revistas que existen, Daniel Torres con dos Os. Ayúdanos a calificar esto en Spotify con cinco estrellas, eso nos ayuda un montón, a suscribirte en YouTube y todos esos shows. Dale like y comentar eso. Es que veo que todos los podcasts como que hacen esa noche y nosotros no lo hacemos nunca y creo que al parecer es bastante relevante. Háganlo. Bueno, este, entonces hagan eso, muchas gracias, felicidades a todos y felicidades a ustedes a todos, los admiro y los amo. Gracias. Yo también, admiración total, te digo, admiración total a tu gran, gran poder y forma de sufrir. Por eso no me medico. Está muy cabrón, está muy cabrón ese pedo. Este, amigos con Miki Torres, de verdad, gracias a todos los que estuvieron ayer apoyándonos y ahí voy a estar todos los años en Maratón Ciudad de México apoyándolos a ustedes. Nos vemos como Miki Torres C y nos encuentras, buscas y escuchas como Hermanos de Fuerza en cualquier plataforma donde existan los podcasts. Recuerda siempre que nunca terminas y la buena se te encontrará.